Culpa y odio vengativo, nivel calibrado 30, la culpa, atención a la culpa familia, atención a la culpa, bendita culpa, bendita culpa. Visión de Dios, rencoroso. Visión de la vida, maligna. Emoción, culpa. Proceso, destrucción. Porcentaje de felicidad, 4% de felicidad. Visión de Dios, entonces, rencoroso. Visión de la vida, maligna. Emoción, culpa. Proceso, destrucción. Culpa, familia, culpa. A ver, aquí están contestando. Patricia dice, si me siento identificada con varios puntos. Matías ha pasado por varios, dice. Culpa, familia. Vamos a entrar en la culpa. Características. Usada en la sociedad para manipular y castigar. Se manifiesta como remordimiento, autorrecriminación, masoquismo y todos los síntomas del victimismo. Sentir culpa se asocia con el pecado. La iglesia lo utiliza para el control. No sé si lo sigue utilizando. La iglesia, la verdad, desconozco. Aunque me ha llegado un poco de información. Pero bueno, antes era más marcado. Es una energía que también se va agotando. Entonces, piensen, familia, que esto obviamente va para todos los niveles de conciencia. Y es que, fíjense, para que sean conscientes, el poder que tiene en que nos hagamos responsables de la energía que nos atraviesa en el dejar ir, en el trascender, en este caso la culpa. Porque esa culpa que vos estás permitiendo que se desarrolle en tu cuerpo, que no estás reaccionando y que estás con la atención disolviendo a través del cuerpo. Esa culpa no solo tú te liberas, tu conciencia se libera de esa culpa, sino que la humanidad entera se está liberando de la culpa. ¿Y esto qué quiere decir? Que aunque sea un 0,00001, el porcentaje de disolución de la culpa, estás haciendo un aporte a la humanidad inmenso. Entonces, si querés ayudar a la humanidad, ponte a dejar ir. Porque la culpa que empieces a transmutar es la culpa que incluye a todo el planeta. Es la culpa que uno ve en las iglesias, es la culpa que uno ve en cualquier parte del mundo. Hay una persona que está sintiendo un poquito menos de culpa gracias a la que te pusiste a dejar ir. Esa es la mejor explicación que pudo aparecer. ¿Se entiende? ¿Se ha entendido esto, familia? Esto es súper importante. Dejar de ser la víctima de lo que sentía en ese momento. Dejar de ser la víctima. Pues, claro, a Leo le encanta ser la víctima. Y conecta automáticamente con la culpa. Sentir culpa se asocia con el pecado. La iglesia lo utiliza para el control, lo habíamos dicho. La culpa provoca furia y matar suele ser su expresión. Satisface la necesidad emocional del justo castigo. Estamos hablando de la culpa como en su máximo potencial, para que se den una idea. Yo sé que por ahí aquí no hay asesinos. Seguramente en otras vidas lo hemos sido. Pero esta energía se va agotando. Esta energía se va agotando. Y puede que pase por el pensamiento. ¡Uf! Lo mataría. Pasa por el pensamiento. Pero ese pensamiento no tiene la energía suficiente como para ir y actuar y realmente matarlo. Penitencia. Se intenta manipular a Dios. Atención. La proyección. Como uno no se hace cargo de sus emociones, las ve ahí fuera. ¡Guau! Esto es lo que siempre se comparte. Fíjense. Que tiene que ver con la culpa cuando uno proyecta. Así justifica el odio y la venganza. El pecado. El lamento. El lamento. Transformación. Atención a esto. Este proceso conlleva el ejercicio de la voluntad espiritual. Que mediante su intención, invocación, oración y declaración. Inicia un procedimiento que no pertenece al ego, sino al ser espiritual. Esta experiencia subjetivamente milagrosa y transformadora. Da como resultado un sentimiento de paz y sanación. La participación en grupos espirituales, en los que la energía espiritual personal es potenciada por la intención y por el apoyo grupal y por el campo espiritual. Ejemplo, reunión de alcohólicos anónimos que calibra en 540, facilita este fenómeno. Por eso esto siempre lo he compartido en los grupos, en el viaje de transformación y demás. Que la participación en grupos espirituales es potenciadora. Siempre que haya una intención íntegra, amorosa, pero es muy potenciadora. Porque solo ya por osmosis estamos sanando. En este momento, en este grupo que somos ahora, en estos 11, 12 que somos, se está dando. Porque estamos los 12 conectados, se está dando por osmosis. Estamos aquí invocando a la divinidad, al ser. Y esto puede parecer muy loco, obviamente. La mente en estas cosas es muy incrédula, no cree y demás. Sin embargo, pues, bueno, nada más que corroborado, el doc lo comparte siempre y aparece, ¿no? También se ha vivido además la experiencia de estar en encuentros, mucho en España mismo, retiros que hicimos acá y demás. Que hay encuentros y momentos muy puntuales en donde no hace falta ni hablar. Solo por osmosis ya estamos dándonos cuenta que se está dando una transformación cuando nos rendimos, ¿no? Las percepciones negativas y la culpa pueden ser reemplazadas por una comprensión positiva y un cambio en el recuerdo y en la manera de ver las cosas. Esta es la base de la declaración que suele usarse en estos grupos. Ahora lo veo de otra manera. ¿Eh? ¿Les ha pasado esto, familia? De decir, wow, ahora lo veo de otra manera. Esto es señal de transformación. Esto es señal de revelación. Esto es señal de milagros. Esto es señal de, wow, ahora lo puedo ver de otra manera. Antes estaba totalmente nublado, perdido. Ahora lo veo de otra manera. Las dualidades de la culpa. A ver, las dualidades de la culpa. Fíjense en esa imagen, ¿no? Del hombre ahí totalmente enojado, cabreado, señalando ahí. Wow. ¿Cuántas veces, no? Se ha estado en esa posición de echar culpas. Y... Madre mía. ¿Cuánta... ¿Cuánta... ¿Cuánta agua pasó abajo del puente, eh? Para... Para ya no... Por lo menos, bueno, no reaccionar más así. Por la mente pasa, a veces, el echar culpa afuera y automáticamente se reconoce y se entrega, ¿no? Pero antes era, pues, constantemente. ¿Qué atracciones y qué aversiones, rechazos hay en la culpa? Bueno, por ejemplo, hay mucha atracción a qué? Hacer juicios. Fíjate. Hay mucha atracción a hacer juicios. ¿Y se rechaza a qué? A entregar los juicios a Dios. Constantemente haciendo juicios. Hay atracción a castigar. Y rechazo a perdonarse. Hay atracción a proyectar sentimientos. Atención a esto. Atracción a proyectar sentimientos. Y rechazo a asumir responsabilidad. Atracción a elegir la apariencia. Rechazo a elegir la esencia. ¡Wow! ¡Wow esto, familia! Elegir la apariencia. O sea, cuando estás en apariencia, cuando estás ahí, es que hay culpa. Y que rechaza la apariencia, la esencia. Rechazo a la esencia, que es lo que está adentro. Atracción a la rigidez. Todo rígido. Rechazo a la flexibilidad. La flexibilidad que podemos ver en los árboles. Acá, en la Patagonia, hay un viento increíble. Y como los árboles son flexibles. Y cuando ya no son más flexibles, rigidos, ¡pum! Mueren y caen. Atracción a elegir lo negativo. ¡Wow! Atracción a elegir lo negativo. Rechazo a elegir lo positivo. Atracción a tener razón. Atracción a tener razón. Está asociado a la culpa. También está asociado al orgullo. Rechazo a estar equivocado. Atracción a estar atascado en el pasado. Rechazo a vivir en el ahora. Atracción a ser tacaño. Fíjate. Rechazo a buena voluntad. Atracción a proyectar la responsabilidad. Proyecto la responsabilidad. Nunca me hago. Rechazo a elegir ser el autor. Y atracción a ser codicioso. Y rechazo a desprendido. Hasta aquí la culpa, familia. Que intuyo que varios aquí también han resonado, ¿verdad? No.